Martís para que nos comente qué se vive en ese lugar. Adelante a Neudis, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En esta Plaza de la Bandera hoy el panorama es un tanto desolador. Continúan los manifestantes en la zona, pero hoy el número de personas es mínimo en consideración con las personas que estuvieron la semana pasada manifestándose acá en esta Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral en contra de los miembros del órgano de comicios. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí en el día de hoy manifestándose para ver cuál es su opinión respecto del número tan pequeño de las personas que se encuentran aquí en el día de hoy. Buenas tardes, señores. Estamos en vivo para CDN. Cuéntenos por qué tan pocas personas en el día de hoy. Lo que pasa es que usted sabe que hay personas que tienen que ir a la universidad. Nosotros estamos aquí porque ya algunos terminaron su horario de trabajo, su horario de estudio, pero ya se van a integrar más adelante. Inmediatamente terminen su labor y su estudio. Yo pienso que más tarde, tiene esperanza de que más tarde se llegue más a la zona. Además de que también el temporal de agua que se ve que viene puede ser que algunos se queden rezagados, pero como quiera, estamos aquí. Muchas gracias. Vamos a seguir por acá a ver si con alguna otra persona de las que están aquí... Bueno, vamos a ver si conversamos con una otra persona aquí. Buenas tardes, señoras. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parece que hoy hayan tan pocas personas acá, el día de hoy? Vendrán. 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 ¿A qué se debe que no hayan nada? Quizá el tiempo. ¿Usted fue la persona a la que le retiraron la pancarta? Sí, pero no voy a hablar de eso. Ya dije todo lo que iba a decir. ¿Qué es lo importante? Que estoy aquí. Y hoy vino por esa misma ruta. La hora es que vivimos. Venimos en carro. Ustedes acaban de escuchar. Esta es la persona a la que en el día de ayer le fue retirada una pancarta a la fuerza por parte de agentes del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Ella dice que hoy sí hizo la ruta, pero vino en su carro. Recordar que para mañana, 27 de febrero, está convocada una gran manifestación de personas aquí por la misma causa, en contra de los jueces de la Junta Central Electoral, pero también en contra del gobierno dominicano. Esta es la manifestación que se está desarrollando aquí, que inició en contra, en favor de la democracia. Y ya hoy hay muchas personas que también reclaman en contra del gobierno. Esta es la información que yo tengo por el momento. Ahora retorno contigo al Sende Noticias.